También en Montero por el delito de violación de parte de la madre contra el padre genético. Según la entrevista psicológica que se hace en la Defensoría, o en el Slim, reporta que evidentemente esta señora, ahora señora, anteriormente era una niña, ha sido vejada, ha sido violada desde sus 11 años hasta que ella ya tiene 22 años. Entonces, ¿quién habría sido esto? El padre, el progenitor. Él ha sido aprendido de manera inmediata, se ha procedido a su captura y se ha puesto en conocimiento el Ministerio Público. Ayer en la tarde se ha llevado su audiencia cautelar, él ha reconocido, se ha sometido a un proceso abreviado y el juez ha determinado 20 años de detención preventiva. Hace dos días y el personal también lo ha trabajado el grupo de inteligencia, ya que estaban allá, lo han trabajado esta denuncia, con buenos resultados, como pueden observar, ya está con detención preventiva y sentencia.